Bueno, estamos acá desde Nueva York, Manhattan, desde la avenida... Estamos frente a la Autoridad Portuaria. Frente al calle Square, esperando que sean las 12 de la noche. Miles de personas se han congregado en esta ciudad para recibir el año 2012. La Autoridad Portuaria La Autoridad Portuaria La Autoridad Portuaria La Autoridad Portuaria La Autoridad summoneria La Autoridad P explicado por virus que trabaja La Autoridad Portuaria Agradecimientos a